Hola, bienvenidos, buenas tardes y mira, vamos a probar hoy un juego que me ha dicho Leo que quiere que juegue, aunque esto me da a mi un poco de miedo a mi también es el juego Dors, y vamos a ver como va es la de las puertas si, si, tu quieres que me acojone yo, no? si, vale, osea tu no juegas pero juego yo mira, ahí tienes un ascensor de uno vamos a entrar te lo iba a robar, eh ha visto, mira aquí si sale nuestra calavera pero luego no sale en el juego ese tío nos iba a robar el sitio si, te quería robar el ascensor vamos a ver, hemos llegado hasta el nivel 34 la verdad que somos un poco cagarrillas, le voy a coger un mecherito yo me cogería una linterna no, no, me voy a coger el mecherito vamos a empezar ya con el mecherito por lo menos tío, que... es que si no, si te sale la primera puerta alguna cosa negra y a ver si somos capaces de pasar de lava seca ese tío, que es que no... si, es que es un hombre cagarro es un hombre cagarro hombre, está hecho de caca está hecho de caca sale del suelo ah, joven y es negro ah, bueno, todo es un mojón vamos aquí, ya hemos pasado la primera puerta vamos aquí, cajoncito venga, darme cosas darme linternas, crucifijo darme de todo no seáis malos aquí en los armarios no sale crucifijo solo los pianos y la araña mala de esas sí, ¿no? la araña... timotisi la araña mala pata que se llama timotin 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 quito de oro eso es más oro no, aquí no hay nada aquí más orito pato masito el orito pato masito uy, me pareció que ha parpadeado mira esta llave nos hace falta es monedita para... oye, acuérdate tienes que fijarte que tú sabes que tu padre lo he pistado sí, sí, parpadea no, sí, parpadea no lo de la puerta que luego a mí se me olvida porque puerta, vamos venga, esta es la... ¿qué quieres decir lo de la puerta? pues eso de que cuando luego hay dos puertas y no sabemos si tirar para Zaragoza o para Talavera ah, sí, ya bueno, yo tengo un truco ah, sí, sí tu truco es que me comió el otro día, ¿no? no, pero... ese truco tan bueno ese que te acercan un poquito ¡eh, mira! el que utilicé el otro día, ¿no? sí que me mataron venga, puerta número 8 aquí tenemos un poquito de oro más o menos aquí no hay nada por aquí cajoncito estábamos en la 8, ¿eh? a recuérdate eh, sí a recuérdate el cinto aquí que hay un armario aquí no hay nada es por si parpadea la maga esto ya lo hemos visto, ¿no? por ahí hemos venido pero no son tuyas, ¿eh? no, no son mías no me escribe nadie a mí, ¿eh? no uy, las ganzúas estas ganzúas vienen bien para abrir los cofecitos a ver si nos dan un crucifijo ah, no monedicámelos, monedas dame los joyares no dame los joyares la puerta 10 venga estamos en el 10% y nada, puerta 11 no hay nada puerta 11 no hay nada uy, este camino del miedo funciona la 12 venga 12, 12, 12, 12 no hay nada solo para escribir parpadeo esto sí es malo sí, sí ya ah, pues sí esto sí es malo tal, mira sentamos aquí cerquita de la puerta si no hemos gastado lumbre la 14 puerta 14 y vamos a la 15 escucha un ruido como así la niña bonita a ver si me está siguiendo el cara de Aba este venga muchos cajoncitos venga, darme cosas nada cagar monedas nada ¿qué le da la monedita? más monedas más monedas ¿eh? ¿y esos ninjas? ¿qué ninjas? que salían en la foto aquí salían unas ninjas bueno, bueno sí sí más o menos uy, ya se nos ha olvidado la puerta en la que estábamos ¿y tú? la 11 la 11 igual tú estás peor que yo porque yo creo que era la 15 o si no se hace fíjate aquí que hay un cajoncito más cositas para el niño venga, ya tenemos 325 y ahora quiero gastármelos pero no me dejan no, no lo podemos gastar ¡ah! ¡gacito! este juego da mucho miedo me ha acojonado ¿y cómo nos hemos hecho? ¡ah! que había dos puertas no me he dado cuenta hijo no me he dado cuenta por eso me he tirado de golpe ¡jo! es que susto de hoy casi me... 18 acuérdate estamos en la 17 encima no me lo esperaba estamos en la 17 en la 17 encima vacilame tú encima otra manzola ya se va coge ya la tengo ¿y qué? pero si te las puedes gastar estas se gastan ¡ah! se gastan 19 ¡ay! ¡parpadeo! 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 ¡ya! ¡parpadeito! porque te lo he dicho si no te pachurra si no me pachurra me había acojonado ¿eh? tendría que te habían cerrado no va a ir a la puerta esa que te van 400 la 21 estamos ya llegando a nuestra zona 22 ¡ay! ¿por qué? mecherito el mecherito este alumbra menos que para abajo para abajo para abajo ¡uh! aquí está alguien aquí joder tío ¿dónde está esto? yo no he escuchado ¿pero dónde estás? ¿dónde? cada vez lo ponen en el sitio yo lo he visto ¿a que nos quedamos sin lumbre? ya ves como ahora sí tengo que pasar por aquí ¿lo he visto? me ha hecho gastarme el mechero tío es la primera vez que nos sale ahí ¡ay! 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 no me hace caso porque yo estaba no tenemos vida no tenemos mecheros ahora si nos falta nos salga a Timothy aquí ya ¡ay! 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 ¡qué bien! ¡corre! ¡corre! venga un poquito de gas un poquito de gas ¡uy! ¡jotas que vamos callao! es que me he acojonado ¿estás acojonado? no sé ¿con quién estás acojonado? ¡eh! ¡27! 27 ¡está mal la 27 ya! mira 28 28 28 y nuestra recorrera 28 29 29 a ver aquí qué hay ¡dame algo bueno! ¡dame algo bueno Amparo! Amparo 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 dame algo en condición ¡Valpareo! ¡corre! ¡espabila! estoy aquí estoy espabilado ¿no es este? mira la 31 la 31 ¿estás sufriendo hijo? sí pero sí le he hecho 18 tiritas para curarme ¡Valpareo! ah no es ojos ojos ¡ah! ¡oh! ¡y una linterna! ¡jue! ¡pues si no tiene menos pila que... no tiene ni pila para eso me da una linterna huevo más ojos ¡ay, ay, 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 ay! que llegamos a donde no mi amigo ¿ojos? 34 ¡35 bueno... esta es... aquí... es que siempre me equivoco esta es la 35 aquí es donde nos pilla el carabeado a este no tengo vitamina no tengo nada bonito ¡mírale! por lo feo que es agacharse ya me agacho Corre Corre como el follazcas Corre No, 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 no Así ¿A dónde es? Aquí Esto es lo último Venga No lo hemos pasado A cascarla Por un pelo, eh, lo he visto que llegaba Mira, récord, puedes correr Pero no puedes Parpadeo Parpadeo Parpadeo, corre, pabilo Pabilo, pabilo, pabilo Pero ¿dónde es pabilo? Si no hay nada No hay armario, pillad No hay armario, coño Ah, que tengo linterna Sí, muchísimas linterna Tengo un montón de pila, eh Bueno, ya hemos pasado nuestro récord ¿Me arriesgo? No, no Mira, hay una tirita Yo creo que ahora sal Pues era Manuel Manuelita Otra vez Mira Un mechero Y casi todo cargado ¡Ey, ya hay Mario! ¡Pabilo, pabilo! Ya Es que a veces no se escucha No, no, no lo escucho Yo no volvería ahí, eh 48 Esa es esta puerta 47 Uy, pues la hemos abierto de... De carro frito, eh Papá, has abierto la otra Ya, vamos a ver... Mira, una camisita Esta tarea que nos hace falta Hemos superado No hay nada Hemos superado nuestro récord ¿Qué puerta estamos? Mira, no sé Mira La 49 La puerta 49 Ah, ¿qué ha pasado? Un fantasma Ah, no me ha mortido Ni dices, ¿ha pasado, tío? Poco, ponte en un armado ¿Qué ha pasado? Si era la llave Pero no nos ha quitado vida Ni nada ¿Ah, no? No Ahora que nos viene esto Vamos a ver el darito esta, no este, tío ¡Urruh! ¿Para viva? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para él te ve o no te ve o cómo? Claro que te vea ¿Y qué hay que hacer? Escaparte de él No, no, no fastidies Pues coge libros ¿Pero él corre detrás tuya o algo? No ¿O solo va paseando? Solo si te ve ¡Robustiano! ¿Dónde vas? ¿Por qué quiero ir para acá? ¡Ama, donde te lo amar yo! ¡Robustiano, no me ha visto! ¿Él me ha visto rebustiando? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Antonio! ¡Corre, si te lo corre, tío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡El verano, tío! ¡Robustiano! ¡Tío, pero sí que es muy difícil! ¡Robustiano! ¿Dónde nariz están los libros? ¡Está visto, Robustiano! El de los brazos largos este Cancino que... ¡No, que está bien! ¡Tío! ¿Pero dónde están los libros? Ya vi que me explica Deberían de salir como unas estrellitas de estas, ¿no? ¡Que viene lo de Robustiano! ¡Tío, chica! ¡Pero, que tío! Parece que solo viene donde estoy yo ¡Robustiano! Aquí no hay un huevo, fíjate ¡Robustiano siempre sube! ¡Va a subir! ¡Por qué viene! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Talí se muestra! ¡Escapa, Jacinto! ¡Ahhh! 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 a la campanita y si nos regalas mucho mejor y el próximo día intentaremos pues pasar alguna puerta más y ahora hasta las 50 que ahí venden cosas la pelusilla esto no sabíamos que venía adiós adiós